Por último hoy, frente al mar, La Perla, excelente semipiso de cuatro ambientes, 120 metros con balcón corrido en edificio Maral 50, cómodo hall de acceso, amplio living comedor frente al mar, con salida al balcón aterrazado. Pisos de madera, cocina separada, toaleta de recepción, dormitorio principal al frente con balcón y vestidor, baño en suite con hidromasaje, segundo dormitorio con vestidor y baño en suite, tercer dormitorio con placard y baño completo, calefacción por radiadores, cochera doble, fija y baulera amplia, cuenta con tres quinchos, piscina climatizada, hidromasaje, gimnasio, vestuarios, laundry, sauna y sala de masajes, edificio con seguridad a las 24 horas, retasado, consulte, no se pierda la oportunidad, auspicio este segmento Paula Rodríguez Ramos, comuníquese al 223-497-5300.